Hola amigos y amigas, les habla Carolina Tejera. Yo sé que hay muchos momentos en que es riquísimo tomarse una cerveza. Con nuestra familia, con nuestros amigos o en momentos especiales. Pero hay otros momentos en que no es recomendable. Como mujer y como madre, en los procesos de embarazo no deberíamos tomar, ya que no sabemos si trae efectos secundarios para nuestro bebé. Así que no pongas en riesgo la vida de tu hijo y la de tu futuro. Un llamado a tu conciencia.